Panamá es lista, Panamá es lista, Panamá es lista, mi estilo y yo, por donde voy, mi estilo soy, lo llevo yo. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Panamá Street Style, tu programa de estilo no de moda. Esta semana llegamos con la última parte del reto de Le Corp Spa con Fernando que ha bajado muchísimo el peso y se ve súper bien. Vamos a tener por primera vez un reto Hair Lounge con un hombre, con un corte para hombre. Y vamos a aprender una manera súper chévere de poder utilizar tu pañuelo como cartera. Hoy estamos súper emocionados porque por primera vez tenemos a un chico en nuestro reto Hair Lounge. Veamos todo lo sucedido. Hola, bienvenidos a este reto Hair Lounge que es súper chévere porque es la primera vez que tenemos a un muchacho, a un hombre, que está dentro del reto. Así que es súper emocionante, hemos querido hacerlo por mucho tiempo. Y quién mejor aquí que Pablo, que Pablo es fotógrafo, así que obviamente está dispuesto a lo que sea y quiere verse súper cool y súper edgy, que es perfecto para Hair Lounge, ¿verdad? Obviamente aquí ellos atienden todo tipo de gente, desde gente muy joven hasta señoras mayores, ediciones mayores, pero para poder mostrarles de verdad un cambio, un bien cool, un hombre, un pelado, que se pueden hacer cosas chéveres. Entonces, qué mejor que alguien que esté en el mundo creativo y se puede usar obviamente cualquier tipo de cabello, ¿no? Puede teñirse, puede hacer lo que sea y no tiene un trabajo un poco más serio en ese sentido. Así que también vamos a hacer todo lo que tiene que ver con el colorido, para que él sepa qué ropa le queda bien, que todos los de ropa le quedan bien, obviamente, porque también es importante eso para los hombres, no solamente para las mujeres. Y en el caso también que le pongamos algo de color, si es en el caso. Claro. Para aprovechar que él pueda hacerse todo tipo de cosas. Así que obviamente, Giro va a explicar lo de color y Prince aquí va a explicar entonces cuando le toque cómo le va a hacer ese corte, qué es lo que va a hacer en el cambio, para que en verdad haya un cambio súper diferente. Porque, como digo, no porque sea hombre, no se tiene que ver, por ejemplo, su tipo de cara, su tipo de cabello, obviamente también su tipo de cabeza, todas esas cosas que hay que ver a la hora de cortar el cabello, tal y igual que una mujer. Así que, vamos a empezar. Ok, vamos a comenzar con el análisis de color. Entonces, en el caso de él, igual los hombres como las mujeres, todos necesitamos saber cuál es nuestra paleta de colores, ¿ok? Para la ropa, para los accesorios, para las corbatas, para todo lo que tiene que ver con nuestra vestimenta, es muy importante el color. Entonces, a él vamos a hacerle su análisis de color, a ver cuáles son los colores que a él le resaltan, su piel, sus ojos y su cabello. Vamos a comenzar. Vamos a colocarte una capa para que los colores de tu ropa no creen distorsión. Con el análisis, ¿ok? Ok, te explico. Yo voy a empezar a pasar una serie de pañuelos de diferentes colores. Vamos a pasar pañuelos de gama cálida, pañuelos de gama fría, para saber si tu tendencia es hacia los colores cálidos o hacia los colores fríos. Cuando yo te voy a poner cada pañuelo, no me vas a decir si te gusta el color, sino cómo te sientes con ese color. La tonalidad beige. Sucio. Sucio. Ok. Muy buena respuesta. Eso es lo que me gusta, que con las palabras describas el sentimiento que hay con esos colores. ¿Ok? Neutro. Neutro. Eso significa como que no te destaca, como que no te ves. Cuéntame ahora del negro. Muy pálido. Muy pálido. Fíjate, ¿qué hice ahora? Intercambié pañuelos de tonos saturados o colores bien fuertes y lo intercalamos con tonos pálidos. Definitivamente, tu gama es la gama de colores saturados, de colores vibrantes, de colores fuertes. Entonces, eso quiere decir que tú eres una persona invierno. Eres de colores fríos e intensos. Entonces, ya sabes que para todo lo que tenga que ver con tu vestuario, si quieres destacar, si quieres llamar la atención, si quieres proyectar, ya sabes que siempre debes escoger los colores de las gamas frías y de tonos intensos, saturados, fuertes. Eso es lo que te va a destacar. ¿Qué te pareció el análisis? Ah, qué bueno, qué bueno. Ya estamos listos. Más adelante, la segunda parte del reto Hair Lounge. Esta semana regresamos a ver a Fernando en el ahora Rosana Tavares Medical Spa. A ver cómo ha terminado o cómo sigue con su proceso para bajar de peso. Amigos de Panama Street Style, ya felices con este cambio extremo que hemos logrado con Fernando Correa. Un excelente paciente. Ojalá todos fueran como él. Aparte de que viene súper juicioso, vino súper juicioso a todas las citas de tratamiento. Nos faltó un solo día. Estuvo muy comprometido con todo lo que fue este cambio de imagen. Hemos logrado pérdida de peso de 58 libras en solamente 4 meses. Hemos logrado pérdida de medidas impresionantes. Hemos logrado perder ya incluso unas 4 tallas de ropa. Lo pueden ver cuando lo están viendo en la televisión. El cambio tan impresionante, las ventajas tan interesantes que tiene la pérdida de peso a nivel de salud. También son muchos otros los valores agregados que van a poder lograr cuando se someten a un tratamiento como esto. Uno de los elementos más importantes en la pérdida de peso no solamente son los tratamientos en sí, la dieta y el ejercicio, sino el acompañamiento que nosotros podamos dar al paciente. Aquí tenemos la alternativa perfecta con una máquina. Esa es Smooth Shape. Es una máquina de última tecnología. Es una de las pocas en Latinoamérica. Y por supuesto, Fernando Correa es uno de los primeros en probar esta máquina que llega nueva aquí a nuestro spa. Tú también puedes tener el cuerpo que quieres aquí en nuestro spa. Así que prueba el tratamiento que tanto has estado buscando para perder peso. Y logra así como Fernando Correa tener el cuerpo que quieres. Más adelante, la segunda parte de los tips con Fernando. A regresar, la segunda parte del reto y los tips de la semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Panamá Street Style. Twitter, at PMA Street Style. Instagram, at DK, Raguita Baja, Panamá Street Style. Hair Lounge es sinónimo de detalle y privacidad de lujo. Un salón de belleza donde te das la oportunidad de un trato totalmente personalizado. Desde la selección y consejos de tu colorización. Y el tratado más moderno y chic para tu corte y estilo de cabello. De la mano de profesionales con décadas en el mercado. Hair Lounge es la opción perfecta si te gusta poner la comodidad. Y sobre todo, el mejor estilo en tu cuidado del cabello. A continuación, la segunda parte del reto Hair Lounge. ¿Quieres un cambio de look? Cuéntame un poquito, ¿cómo te imaginas? Un estilo diferente, un estilo más alegre. Más flexible para los dos. Un ruido y un ruido. Bueno, como está ahorita no se puede. Pienso que esto tiene que ser bien delgado. Tiene la forma de cabeza triángulos. Aquí vamos a dejarte algunos y los pintamos después. Serán azules. ¿Te gustan? ¿Verdad? Sí, ok. Y de bien corto, más largo, más largo, bien clásico. Eso adelante, eso parado. Y cambiamos completamente tu estilo. Porque eso no se puede. Eso es muy... Bueno, ya está crecido también, me imagino. Sí, claro. Ok. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. A él lo vamos a maquillar. La diferencia o la gran diferencia que hay entre el maquillaje masculino y el femenino es que el maquillaje masculino es simplemente correctivo y cumple solamente la función de, por ejemplo, emparejar la piel, quitar algunas manchitas y hacer ciertas correcciones. Entonces, el maquillaje de hombre debe ser lo más invisible. O sea, no debe verse. Simplemente corregir, pero no debe verse. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Más adelante veremos el resultado de Pablo en el Retro Hair Lounge. A continuación, la segunda parte de los tips de Rosana Tavares Medical Spa. Bueno, ha sido un proceso realmente difícil porque estamos hablando de cinco... Bueno, fueron desde el 13 de enero hasta ahora, es decir, la primera quincena de mayo estamos hablando de cuatro meses. Cuatro meses en el cual estuvo carnavales, en el cual estuvo Semana Santa, en la cual estuvo lecciones que hasta cierto punto te da cierta ansiedad también. Y a mí la ansiedad me provoca comer. Pero, sabes, todo esto se logra a través de pura disciplina. Yo creo que el secreto de esto es tú crearte una rutina y hacer la rutina, es decir, encajarle el resto de las cosas del día alrededor de tu ejercicio, de tu dieta, de tu rutina diaria de desintoxicación, que al final yo creo que todo gira en torno a eso y la verdad es que después de cuatro meses estamos hablando de un cambio de casi 60 libras. Esto es, a la larga, una disciplina que te ayuda pues un poco a encajar las cosas a donde deben. Yo trato de que, bueno, esta hora, hora larga que estoy aquí sea para mí, es decir, lo que tenga esa hora lo hago antes o después. Porque si uno dice, bueno, voy, voy, mañana, no, dentro de tres días voy, sabes, tu propia mente siempre te va a dar una excusa para no hacer, porque, o sea, es un trabajo tedioso venir y, sabes, la mayor parte de los ejercicios de aquí estás solo, no estás hablando con nadie, o sea, haciendo cosas que pareciera que tuvieras haciéndola, sabes, al viento y, pero no, pero, sabes, todo eso te ayuda también a pensar y, y la verdad es que no es una experiencia que, 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 ojalá mucha gente repita porque te ayuda a encontrarte a ti mismo, yo soy un hombre de mediana edad, así que, pues, te sirve también para pensar qué vas a hacer en el futuro, o que hiciste mal en el pasado, bien, ¿no? Uno entra aquí como si diera un harem, sí, sí, es como si fuera el jeque de un harem, está, todo el mundo muere consintiéndote y eso también, bueno, tú sabes, el trato también que ya uno, después de estos cuatro meses ya uno se siente parte del, del equipo de acá y eso también, sabes, uno le ayuda a que, a que, a que, a que haga las cosas mejor porque las muchachas uno ve que se están esforzando en ayudarlo a uno y eso, pues, es muy estimulante, yo que he ido a gimnasio, sabes, ahí te ponen y haces 200 abdominales y dentro de 10 minutos vengo y si no es terminado te lo hago terminar y punto, aquí no, aquí ya es otra, otra dinámica y eso ayuda mucho. Yo, pues, invito a todos los que, sabes, no solamente personas que tengan libras de más, sino personas que se sientan, lo que quieran sentirse mucho mejor, personas que quieran, sabes, estar a tono con el tiempo, un tiempo donde la estética es muy importante, aquí en Rosana Tavares el Spa, les esperan y ya les digo, los consentirán como ni en la casa materna. A regresar, el final del reto, el haz de tu mismo y Smart Shopping de la semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Panamá Street Style, Twitter, at PMA Street Style, Instagram, at DK, reguita baja, Panamá Street Style. Hair Lounge es sinónimo de detalle y privacidad de lujo, un salón de belleza donde te das la oportunidad de un trato totalmente personalizado, desde la selección y consejos de tu colorización y el tratado más moderno y chic para tu corte y estilo de cabello. De la mano de profesionales con décadas en el mercado, Hair Lounge es la opción perfecta y te gusta poner la comodidad y sobre todo, el mejor estilo en tu cuidado del cabello. A continuación, el final de nuestro primer retro Hair Lounge masculino. Bueno, aquí hemos llegado ya al final con Pablo, que como dijimos, como es fotógrafo, puede hacerse muchas cosas. En eso también teñirle el cabello es súper cool, con este color como medio turquesa, que va perfecto con sus tonos fríos, que fue lo que vimos con Hiro, que tiene tonos fríos. Y bueno, le hicieron todo este corte, como tú le explicabas, que es para alargarle la cara. Exacto, y para hacer la cara más delgada, una forma más, bueno, más trendy. Más trendy, esa es la palabra. Digo, es un corte que si le sacas, obviamente, el color turquesa, puede ser también bastante usable, ¿no? Para todo tipo de personas, todo tipo de chicos que tengan la cara parecida a él y que tengan el cabello parecido a él. No necesariamente es para alguien más edgy, pero obviamente poniéndolo en el color ya le da un toque extra, ¿no? Y le da un toque un poco más original. Claro, es joven y puede, o sea, esas cosas... Claro, y bueno, y el tema del maquillaje, el tema del maquillaje, obviamente, no es para todo el mundo, no hay que esperar a que todo el mundo se sienta cómodo con eso, pero es perfecto, como tú mencionabas. Sí, porque fíjate que es bastante invisible, no se ve maquillado. Por ejemplo, él pone una sesión de fotografía, pone un evento importante, él puede aplicar eso que hicimos y se va a ver fresco, se va a ver arreglado, se va a ver con un tono de piel pareja. Claro, y especialmente con el que, bueno, que trabaja con, obviamente, como fotógrafo, trabaja con modelos, con todo tipo de gente, tiene que verse siempre muy presentable, ¿no? Con clientes y todo lo demás. Y también para chicos que trabajen en algo un poco más público, ¿no? Que sepan que uno puede maquillarse, que todas sus artistas de Hollywood, toda esa gente lo hace, para que sepan. Cuando van a los red carpet, todos tienen maquillaje puesto, solamente que, obviamente, que no se ve, ¿no? Políticos, todos. Claro, porque tienen que verse, obviamente, presentables y no tienen nada de mal utilizar un poco de maquillaje para poder corregir, como las mujeres también tenemos que corregir ciertas cositas. Así que, ¿cómo te sientes? Muy cambiado, muy diferente, pero muy cómodo. Sí, ¿no? Sí. Es lo más importante. Y también, o sea, aparte de que uno se ve mejor, también tu misma personalidad cambia, ¿no? Te sientes mucho más seguro de ti mismo, ¿no? Sí, claro. Un look así más edgy. Buenísimo. Así que, ya saben, chicos, aquí en Hairlounge también, tratan y también, o sea, tienen clientes que son hombres, de looks más tradicionales, hasta looks, obviamente, más chéveres. Y la idea es que todo el mundo se vea lo mejor que puede verse, ¿no? Y ustedes tienen también una noticia que dar, ¿no? Sí, bueno, la noticia es que cambiamos de lugar. Vamos a estar en un lugar aquí mismo, en la plaza. Lo único que va a estar en el segundo nivel, en una oficina. Y, bueno, igual, la misma atención de Hairlounge, pero ahora se llama Ice Blume Studio. Entonces, espero que también puedan ir para allá y hacer sus citas y tratar de mejorar su imagen y, bueno, sacar lo mejor que ustedes tienen. La idea es que no están, o sea, el concepto de Hairlounge no es un salón de belleza típico, sino para un concepto de poder asesorar la imagen, ¿no? Exacto. Es un estudio integral donde te vamos a dar todos los consejos, no solamente de cabello, sino también de arreglo personal, de conducta, de imagen completa, para que mejores... Cada aspecto de tu vida. Exacto, tu vida, exacto. A nivel profesional y también a nivel social. Y bueno... Asesorios para salones de belleza, automaquillaje... Ajá. También vamos a estar dando cursos de automaquillaje y también salones de belleza que si necesitan reforzar conocimiento de su personal, entonces también nosotros damos, digamos, talleres personalizados de peluquería, de corte, de maquillaje y técnica, atención al cliente y un poco de administración a lo que tiene que ver con los materiales que se utilizan para la peluquería. Buenísimo. Bueno, eso vamos a estar viendo, obviamente, ese nuevo local pronto, que es a partir de... Bueno, finales de mayo, junio. 23 casi. Exacto. Digamos junio, digamos junio para hacerlo más rápido. Así que, bueno, súper contentos con tu final. El primer chico que hemos tenido en el Reto Hairlounge, así que es súper emocionante y espero que a todos les haya gustado. Si te gustan mucho los pañuelos, esta semana te vamos a mostrar una manera divertida y original de poder utilizarlos. Hola y bienvenidos a este segmento Hazlo Tú Mismo, que es más fácil que siempre. No hay que cortar, no hay que pegar, no hay que coser nada. Lo que vamos a hacer hoy es hacer una cartera o bolsito con una bufanda. Así mismito, no tienes que, literalmente no tienes que coser, no tienes que hacer nada, simplemente doblarlo de una manera específica y la puedes usar. Eso funciona perfecto, por ejemplo, que se yo, te fuiste a una playa y se te quedó algo para colgar tu ropa mojada o simplemente quieres una cartera de repente y no tienes nada donde poner tus cosas. Lo que tienes que hacer simplemente es hacer esto. Si tienes obviamente una bufanda en mano o simplemente comprar una por donde estés, te saca de apuro. Así que, vamos a empezar. Toma dos puntas de tu panuelo y lo cruces. Debes asegurarte que las otras dos puntas se hayan doblado hacia adentro. Jalas para apuntar esas otras puntas al máximo y crear un nudo en el medio del panuelo. Haces otro nudo para asegurarlo y luego tomas las otras dos puntas y le haces un mínimo nudo en la parte de arriba para que haya el sostén de tu nuevo bolso. Listo. 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 Por Smart Shopping de esta semana, asistimos al lanzamiento de la nueva colección de Pretty Ballerinas. Veamos. El pasado miércoles 14 de mayo, Pretty Ballerinas celebró el lanzamiento de su nueva colección, que no hace más que sumar una variedad exquisita de calzados de primera calidad y sobre todo diseño a ciudad variado e infinito inventario de zapatos españoles para mujeres y niñas. Veamos lo ocurrido en este chic lanzamiento en su sucursal en Multiplaza Pacífica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!